El próximo 31 de mayo, festividad de Castilla-La Mancha, a las 6 y media de la tarde se celebrará una novillada con picadores en la plaza de Toros de Torrijos. Víctor Hernández, Juan José Villa, Villita y el torrijeño Jorge Molina son los novilleros que protagonizan el cartel de este evento taurino que contará con 6 novillos toros de la ganadería Alcurrucén y que está organizado por gestión de espectáculos SL con la colaboración de diferentes empresas. Es un cartel, yo creo, bastante atractivo, con una novillada que es de un postín, yo creo, importante, una categoría como se merece a este pueblo, Alcurrucén. Y luego, pues un cartel de unos novilleros con una proyección muy buena, como es el caso de Víctor Hernández, que ha salido recientemente también por la Puerta Grande de Madrid. Villita, que ha tenido una trayectoria sin caballos bastante importante, siendo triunfador de Sevilla, de Arnedo, de varias plazas de primera, como ha sido Madrid, ha sido finalista. Y Jorge Molina, que voy a decir de él, pues un novillero igual con una proyección tremenda y que es de aquí del pueblo y que a mí me hacía mucha visión hacer un cartel tan bueno para este sitio. Bueno, como bien han comentado aquí, es un evento taurino que se trae a Torrijos, agradecer que piensen en Torrijos para ellos. Sabéis que estamos dispuestos a todo tipo de eventos, a campeonatos que traiga gente a nuestra localidad, para que así ganemos todo. Ganen los hosteleros, ganen los restaurantes, los bares y siempre es de agradecer que se hagan eventos. En este caso es un evento taurino con Víctor Hernández, Villita y el diseño Jorge Molina. Ya esperemos que pasen una tarde buena y que hagan unas buenas faenas. ¿Qué mejor opción? Una de ellas es que el próximo martes 31 de mayo de 2022, fiesta de la región de toda Castilla-La Mancha, a eso de las seis y media de la tarde nos acerquemos a la plaza de Torrijos para que todos aquellos que quieran disfrutar de una tarde taurina lo tengan y lo pasen lo mejor posible. Las entradas pueden adquirirse ya de forma anticipada hasta el domingo en la Asociación La Humanitaria y en la taquilla de la Plaza de Toros el sábado y el domingo en horario de 11 a 1 y de 5 a 7, costando 18 euros la general y 12 euros la reducida para personas jubiladas y niños y niñas. Si estos últimos son menores de 10 años, su acceso es gratuito en compañía de un adulto. El mismo día del evento estos precios ascienden a 20 euros y 15 euros respectivamente.